En el uso de la palabra, el diputado Germán Martínez. Perdón, perdón, diputado Martínez, recuerden estar logueados. La primera votación, que es la votación de los dos tercios, es por signos, va a ser a mano alzada, porque está claro que no hay dos tercios. La segunda votación, que es la moción que va a hacer la diputada de los penatos, es nominal, ¿está claro? Gracias, diputado Martínez. En uso de la palabra. Gracias, presidente. Tres cosas quiero decir. En primer lugar, presidente, entiendo la dinámica de la negociación política para tratar de configurar una agenda parlamentaria. Estoy absolutamente en desacuerdo con cualquier intento de tratar reformas electorales sobre tablas sin dictamen de comisión. Y lo digo convencido en términos institucionales, ¿no? Porque por algo, inclusive, el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, cuando plantea los decretos de necesidad de urgencia, marca también que este es un tema vedado, los temas electorales, para que el Ejecutivo pueda emitir un decreto de necesidad de urgencia. Un tema de este calibre, cómo se nos ocurre poder traerlo a un recinto sin despacho de comisión para tratarlo sobre tablas en una sesión especial. Segundo lugar, respecto a lo que va a venir inmediatamente. Nosotros también estamos en contra de cualquier tipo de emplazamiento. Y se lo digo, presidente, ya en el mes de diciembre me tocó argumentar, ni siquiera era presidente de bloque, alrededor del emplazamiento que se hizo con el tema bienes personales. Se va a avanzar en emplazar a comisiones que ni siquiera están constituidas, no sé a quién estamos emplazando. Y me parece, presidente, que usted tiene todas las herramientas desde el punto de vista reglamentarias, para poder tranquilamente decidir, instar a las distintas comisiones a que se conformen, a que se puedan tratar los temas, que se puedan debatir, y si existe alguna situación de retardo, a usted le quedará la posibilidad del séptimo párrafo del artículo 106 del reglamento. Tercero, y yo lo voy a plantear solamente como signo de pregunta, porque acá se dijeron muchas cosas, con una seguridad que yo al menos pretendo que nos llame a la reflexión. Se habló de sospecha de trampas. Además, les quiero avisar que nosotros somos, todos los que estamos acá, el resultado de la elección del 2019 y la elección del 2021. Si ponemos manto de sospecha sobre esos procesos electorales, también lo estamos haciendo sobre la legitimidad que tiene cada uno de nosotros para estar sentado en esa banca. Cuando se avanzó un poquito más, algún diputado preopinante ya dijo, bueno, la sospecha de trampas que se leen en los medios, ya es otra cosa, ya no hay configuración de denuncias, sino lo que hay, hay cierta intencionalidad de estigmatizar la boleta que hoy tenemos. Y yo hago cinco preguntas. Realmente, ¿qué nivel de cuestionamiento de denuncias, en forma real, tenemos alrededor de la boleta que hoy tenemos en la Argentina? Segundo, ¿cuáles son las consecuencias que tiene la boleta única en el sistema de partidos? Yo soy de la provincia de Santa Fe. Tiene consecuencias muy, pero muy importantes en el sistema de partidos y en la dinámica interna de los partidos políticos. En términos más teóricos, no lo digo yo. Hay un viejo autor alemán, Dieter Nollen, que habla justamente de estas dos cosas, el vínculo entre los regímenes electorales y los sistemas de partidos. Tercero, ¿realmente creemos que facilita la boleta única la decisión ciudadana? Miren, yo... Esta es la boleta solamente a concejales de la ciudad de Rosario en la última elección. Si alguien cree que esto facilita, me gustaría discutirlo. Cuarto, ¿cuáles son los costos reales de la boleta única de su implementación? 430 millones de pesos salieron en la provincia de Santa Fe, solamente mi cálculo es que no bajaría de los 6.000 millones de pesos, solamente la adecuación. Y quinto, lo mencionó la diputada propinante, ¿qué efectos tiene esta boleta en lo que se llama la farandulización de la política? Ejemplos que están reales. Nosotros somos cuadros políticos y somos dirigentes políticos de distinto nivel, me parece que estamos a estar dispuestos efectivamente a poder debatir estos temas con argumentos, con argumentos no, vistiéndonos de los que no somos y tratando de tener la mayor cantidad de fundamentos para que las decisiones que tome el Congreso argentino la tomen los que estamos acá sentados, ni los medios de comunicación, ni las ONG que tienen financiamiento internacional y que están planteando algunas de las cosas que estamos acá tratando nosotros. Gracias, señor Presidente. Gracias, Diputado Martínez.